Hola amigos de Tumbaco Informado, bienvenidos. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, Guillermo Churuchumi. Mi nombre es Fernanda Cueva y junto a él abordaremos muchos temas el día de hoy. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Bien, buenas tardes con todos los amigos que están en sintonía de Tumbaco Informado y gracias a Fernanda, todo el equipo de Tumbaco Informado. Estamos aquí desde la tierra del bizcocho, de los quesos de hoja y desde la tierra de Dolores Cacuango y del Tránsito Tamagüaño, dos mujeres lideresas grandes luchadoras por los derechos humanos, por el derecho a la educación, por el derecho a la salud y sobre todo por el derecho a la identidad. Para empezar, vamos a tomar, vamos a hacer una autoevaluación, durante los ocho años de alcaldía que usted ha estado, ¿cuáles son los puntos positivos que usted puede recalcar? Uno de los éxitos de nuestra alcaldía, primero es declararle municipio intercultural y plurinacional, por eso se llama GADIF, Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional. ¿Por qué interculturalidad? Porque existe la diversidad de identidades culturales en Cayambe, es decir, existe esta diversidad y por lo tanto nosotros hemos venido trabajando en una política pública con enfoque intercultural e incluyente, esto significa respetar a la diversidad de sus necesidades. Nuestra modalidad de trabajo ha sido el tema de congestión, no se olvide que todo, el más del 90% del presupuesto de las obras de Cayambe se ejecutan con modalidad de cogestión. ¿Qué pone la comunidad? ¿Qué pone el barrio? ¿Qué pone la junta parroquial? ¿Qué pone la municipalidad? En algunos casos la prefectura, pero en la mayoría la municipalidad de Cayambe, sin ser nuestra competencia, apoyamos con asistencia técnica, fiscalización, maquinaria, materiales y con eso sacamos la obra, es decir, de manera participativa financiamos y terminamos la obra en alcantarillado, en agua potable, en vialidad, inclusive en todo el tema de la producción agroecológica, en el tema de turismo, nosotros trabajamos con participación y con congestión, sobre todo con sentido de reciprocidad y de solidaridad. Usted ha mencionado un punto importante que es el turismo, dentro de aquí, bueno, el turismo comunitario en Cayambe, ¿cómo lo analiza usted? ¿Se ha reactivado? ¿Cuál ha sido la acogida? ¿Ha bajado? Miren, para nosotros ha sido importante, si hemos solucionado, en estos momentos hemos solucionado más de 70 proyectos de agua potable, 80 proyectos de alcantarillado, con plantas de tratamiento de agua potable, con plantas de tratamiento de aguas residuales, esto significa que estamos mejorando la salud de los niños, de las familias cayambeñas, y con este preámbulo estamos en capacidad de promocionar el tema de turismo, como todas las parroquias rurales de Quito o de Pichincha, existen distintos sitios turísticos, distintos atractivos turísticos, que creemos que hay que hacer una mirada integral del tema de turismo, no solamente es los sitios turísticos, hay que hacer una mirada integral, y cuando hacemos una mirada integral significa que tenemos que resolver agua potable, alcantarillado, vialidad, promover el tema de ciclo, rutas para promover el turismo. En Cayambe tenemos cinco sitios turísticos, y aquellos nosotros venimos promocionando dentro y fuera del país, recuerdo que hace dos años estuvimos en la ciudad de Nueva York, por las fiestas de Cayambe hicimos la presentación de los sitios turísticos de Cayambe, pero nos dijo, alcalde, organice en productos turísticos, en servicios turísticos, y a partir de aquel año, que son ya más de dos, tres años, venimos trabajando en la organización de circuitos turísticos, en la capacitación a los emprendedores turísticos, en el equipamiento a los distintos emprendimientos de turismo comunitario, y hace poco hicimos también un encuentro de turismo comunitario, donde la gente genere procesos de intercambio de sus experticias, de sus experiencias, de cómo atender al cliente, de cómo promocionar los distintos sitios turísticos. Así es que en Cayambe tenemos cinco. Uno, el Capagnán, Camino del Inca, mitad del mundo, que está en la E35 en la Comunidad San Luis de Huachala, la mitad del mundo, que igualmente tiene que ver con el Museo del Sitio, con la Iglesia Restaurada, con la Plaza Intercultural, con el sitio sagrado de Puntiatzil, igualmente con el ascenso al Nevado Cayambe. Y por otro lado tenemos las cascadas de Cariaco, son siete hermosas cascadas, usted dentro del bosque nativo puede caminar, disfrutar en familia, o tenemos el bosque de Buga en la Comunidad de Pakistán, que igualmente está equipado, tiene guianza, si usted quiere ir en caballo, a pie o en bicicleta, puede disfrutar la riqueza natural de Cayambe. ¿Cómo podría hacer usted, cómo piensa usted que se podría fomentar este tipo de turismo comunitario en comunidades de acá, de la ciudad de Quito? Va a ser un proceso de identificación. En Tumbaco podemos ver en Tola Chica, si usted puede ascender arriba a Hila Ló, donde está ubicado el árbol más longevo, que tengo entendido que tiene 300 o 400 años de existencia de este árbol, un árbol sagrado, y ahí es un sitio especial para hacer turismo. Pueden, es decir, la comunidad debería organizar, los interesados deberían organizar para hacer guianza, señalética. Paseos, cabalgatas, caminatas, es decir, debe haber toda una organización, una planificación, promoción, difusión de los sitios turísticos. Es decir, en todas las parroquias de la ruralidad de Pichincha contamos con hermosos paisajes, con hermosos sitios destinados para el turismo. Así es, totalmente de acuerdo. Perfecto. Ahora vamos a cambiar un poco, vamos a topar el tema de la gasca, el tema del lamentablemente desastroso aluvión que se dio. Queremos saber, ¿ustedes brindaron algún tipo de ayuda a acá, lo que pasó dentro de estas comunidades afectadas? Miren, en el momento que conocimos sobre la situación y acontecimientos de la gasca, particularmente de la comuna Santa Clara de Millán, nosotros tipo 10 de la noche, la tragedia fue tipo 6, 6 y media de la noche, yo personalmente me enteré tipo 9 de la noche, pero 10 de la noche habíamos enviado un Twitter dando apertura a mi solidaridad para las familias quiteñas y particularmente para el alcalde Guarderas, nunca tuve respuesta del alcalde Guarderas, igualmente a las 11 de la noche habíamos decidido dos actividades, 11 de la noche ya decidimos. Primero, organizar el traslado de las maquinarias, de las bolquetas, de la gallineta, de la cama baja para llegar a la zona cero del aluvión que tuvo en este caso la comunidad Santa Clara de Millán. Pero al mismo tiempo, a las 11 de la noche decidimos activar el programa de Cayambe Solidario a través de la unidad de protección de derechos, con la dirección de seguridad ciudadana, con comunicación, es decir, tres direcciones del municipio de Cayambe, activamos el Cayambe Solidario y llegamos en el momento más preciso donde la gente más necesitaba de su ayuda. En ese preciso momento estuvimos nosotros con el programa Cayambe Solidario llegando a las familias de la gasca y particularmente en la comunidad Santa Clara de Millán. ¿Usted piensa que se podría hacer algo desde las localdías para prevenir este tipo de desastres? Por supuesto, lastimosamente en caso de la gasca, y no solamente en la gasca, tengo entendido que en las faldas del Pichincha tenemos más de 50 quebradas y por lo tanto desde la municipalidad de la prefectura tienen la obligación, a través de la unidad de riesgos o la Secretaría de Riesgos, tienen la obligación de realizar mingas de limpieza o mantenimiento de los diques. En este caso de Santa Clara de Millán, los diques no habían realizado el mantenimiento por cerca de 14 años. Sabemos que todos los años tenemos lluvias, tenemos derrumbes, y por lo tanto cada año deberíamos hacer los mantenimientos correspondientes, pero ahí hubo ausencia de las autoridades, tanto de la provincia de Pichincha como también del municipio de Quinto. Para finalizar, ¿cuáles son las actividades que usted propone dentro de Cayambe? Para el feriado de carnaval, desde el día sábado, domingo, lunes y martes, contamos con la Feria Cayambe a Puertas Abiertas, donde encontraremos la máxima expresión del emprendimiento cayambeño en la gastronomía, arte en cuero, artesanías, bordados, gastronomía cayambeña. Así es que están cordialmente invitados a todos para que sean partícipes en esta importante feria a Cayambe a Puertas Abiertas. Pero por otro lado también en la Plaza Intercultural, una plaza patrimonial recién restaurada que está bien bonita, también vamos a tener actividades culturales de teatro, música, danza, emprendimientos juveniles, es decir, en estos dos importantes lugares de Cayambe. En la Plaza Intercultural que está a unos pocos metros del Parque Central de Cayambe o a la entrada de Cayambe en el Parque Yasnán, contaremos con estos dos eventos importantes para Cayambe. El sábado a las 2 de la tarde tenemos la inauguración de Copa de Campeones, donde contaremos con la presencia de todas las parroquias del Cantón Cayambe, aquellos campeones de bici, campeones de fútbol, participaremos en esta Copa de Campeones el sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Guillermo Albornoz. El lunes de feriado a las 4 de la tarde también contaremos con la presencia de un invitado artista internacional, Max Castro. Max Castro estará en Cayambe, así es que están cordialmente invitados para cerrar las fiestas de carnaval con broche de oro. Serán bienvenidos a Cayambe, no se olvide que yogur, bizcochitos y los quesitos de hoja no ha de faltar en Cayambe, serán bienvenidos para que disfruten con su familia.